No corren a na, no se buscan na, si no son de na. Es que me está roncando si vuestras puertas están en cero. No corren a na, 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 na. No se buscan na, 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 na. Si no son de na, 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 na. Dejen su falacia que es lo que son trojos de mamajero. Muchos mirándome, ¿cómo es que lo hago? Yo sigo luciendo, me hago trucos como un mago. Muchos me quieren joder, pero sale caro. Y si hay que responder. No hable de lo que no tienes, que tu cuento se termina. No digas que eres real, si tú eres que se diga. Que tú tienes lo que quieres, que te va muy bien la vida. Deja ya de aparentar, tu vida es una mentira. Están fronteándome, estoy solo mintiendo, ¿sabes? Quieren creer algo que ya has inventado, algo que ya yo creé. La vida le arroga a la esposa, no sé cuántas canciones pegué. Tu mujer quiere que la ve, yo lo meto como el 23. Me fui con tu mujer y me la chingué. Nos vamos para el revés, jugando en un 10. Ahora estoy cabrón, yo ya coroné. No quiso el platino, colgó la pared. No se busca nada, no se busca nada, no, 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 no. Si no condena, no, 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 no. Es que me está roncando, si vuestra cuenta está en el cero. Ellos no tienen nada, no se busca nada, quieren aparentar, pero son ranas. Si tú no tienes dinero, en mi coro yo no te quiero. Tú eres un hilipollas, tío, tu cuenta ya está en cero. Qué bacano, viajar el mundo y con tu hermana me temano. Quieren saber cómo el dinero nos buscamos. Cuando tú llevas, quieres que le den, le damos, le damos, le damos. Mi mano es chulo, te maleas de cartón, di que millonario no ha visto un millón. Sabemos que tú eres el nuevo bolón, túmbame la peli que llevo el patrón. Un saludo a todo el que se viró, ya somos vial en TikTok. Puse a bala Shakira, me tiene en la vida, siento si pique ese picón. Pero eso bala se acabó de mentira, que nadie anda en eso. A usted se le ve que nunca en su vida ha bregado con eso. La muerte en la yesca siempre vivía, impidía, explotando el peso. Y usted en la guerra dio una sola botella, no me haga eso, no correga nada. No se abocan nada, sino totena. Fake capo, capo de mentira. Fake capo, capo de mentira. Fake capo, no vive esa vida. Fake capo, capo de mentira. Fake capo, tú no has vivido esa vida. El producto perfecto. Fake capo, no vive esa vida. Fake capo, no vive esa vida. Pero la muerte en la muerte se, no vive esa vida. Gracias por la muerte. Está bien, sí. No se abocan la muerte.